señores acabo de poner un título bastante clickbait para este vídeo no título de que alex pereira ya superó históricamente hablando acabí para muchos es un histórico para mí era un histórico hasta que me puse a indagar mucho más en lo que fue toda su trayectoria no me esperaba eso y les vengo a hablar un poco de eso no y ya se los digo el título que puse fue clickbait se los estoy reconociendo por supuesto para que llegue a muchísimas personas hay hombres que sólo quieren ver arder el mundo realmente creo que alex pereira ya superó a khabib históricamente hablando yo creo que no me voy a venir tan arriba y no voy a decir que ya lo superó pero que si lo igualó al menos ya alex pereira acaba de igualar lo que es el legado lo que es todo lo que hizo khabib en su momento que ya sé que para muchos pues esto va a ser una opinión completamente impopular para otros va a ser una opinión sumamente popular aquí es un poco lo que pasa con iliatopuria que está bastante extrapolado ese tema no que hay como dos bandos completamente opuestos como que no hay un punto medio cuando hablas de iliatopuria o estás con él o estás contra él y esto se nota mucho en los comentarios de todos los vídeos que estamos haciendo no sólo en este canal sino en otros canales que hablan también de mma cuando hablan sobre iliatopuria pues te das cuenta que hay comentarios que son blanco o negro no hay un punto gris no se encuentra eso en los comentarios cuando se habla de este tipo de personajes y creo con un poco también lo que pasa con khabib y con todos los peleadores rusos que es o blanco o es negro o estás con ellos o estás contra ellos por eso digo que quizás la opinión que voy a dar ahora que ojo esto no es una verdad absoluta esto solamente mi opinión pues quizás sea bastante impopular para algunas personas para otras quizás no sea tan impopular pero el hecho de señores de que si nos vamos históricamente a hablar khabib tiene un 29 0 ya está retirado de las mma logró defender en tres ocasiones su cinturón de 155 libras y se considera que es un histórico de las 155 libras el tipo que que más ha hecho en esa división luego si te vas a les pereira pues es un tipo que tiene un récord de 12 victorias dos derrotas no está invicto no tiene la cantidad de peleas que tiene khabib pero sin embargo se ha enfrentado a cinco ex campeones de la ufc a los cuales ha vencido a cada uno de ellos por otro lado pues el tipo es doble campeón y ya tiene tres defensas por el cinturón en la categoría de 205 libras o sea un poco por aquí vamos viendo lo que son los datos lo que son las estadísticas de cada uno de los peleadores y se pueden ir comparando históricamente por supuesto claro yo sé que muchas personas me van a venir a decir de que alex pereira fue noqueado de que alex pereira y raela de saña en su momento lo noqueó y muchas personas nuevas tienen a khabib como un dios sin tan siquiera haber sabido su historia porque muchas personas escuchan lo mismo que decimos en este canal que hemos comentado en algunas ocasiones lo mismo que otros canales comentan el hecho de lo que siempre se habla de khabib que es bueno khabib fue un peleador que en toda su carrera solamente perdió un asalto que fue contra conor magreo luego khabib nunca sangró dentro del octavo lo cual es una cosa sumamente increíble y esto hay que decirlo porque realmente no sangrar en un deporte en el cual te pueden cortar tan fácil con algún cojo con cualquier tipo de golpe con guantes tan pequeños como los que se usan en la ufc pues realmente los cortes es algo bien frecuente que se ve dentro de la compañía y el hecho de que khabib nunca haya recibido un golpe pues nunca haya recibido un corte perdón pues es algo bastante impresionante no entonces muchas personas escuchan esto no un tipo con 29 0 que solamente perdió un asalto en 29 peleas que nunca sangró pues tiene que estar dentro de los mejores de la historia pues tiene que estar dentro de un top 5 pues incluso yo me he visto vídeos que están hablando de khabib y hay algunos comentarios de que khabib es el mejor de todos los tiempos de que khabib es el mejor lo cual me parece un comentario sumamente aberrante me parece una estupidez completa de absoluta cualquiera que crea que khabib es el mejor de todos los tiempos es porque no sabe lo suficiente de mma es porque no ha visto lo suficiente la ufc o porque simplemente no ha indagado en la historia de la ufc y esto es una realidad ahora a lo que voy yo sí creo que khabib era muy bueno si creo que hizo grandes cosas si creo que ese récord invicto que mantuvo es un récord sumamente bueno y es un récord que le da para entrar dentro de los históricos pero en un top 10 antes yo creía que un top 5 si debería entrar khabib y ahora no lo creo y si creo que alex pereira aún no supera históricamente hablando a khabib en cuanto a un ranking histórico pero creo que existe igualado creo que ya lo acaba de igualar y ya como ya les dije sé que me van a decir de que el caos que recibió alex pereira que recibió un caos que khabib nunca fue tocado que khabib perdió un solo asalto ya todas estas cosas me las sé pero señores hay que hablar de una cosa que creo que nadie está hablando porque está muy bien el 29-0 pero contra quién peleaste si nos vamos a ver las estadísticas de khabib dentro de la ufc más adelante les voy a hablar de las estadísticas fuera de la ufc si nos vamos a ver las estadísticas dentro de la ufc nos vamos a dar cuenta de que khabib en 6 años que estuvo dentro de la compañía el tipo solamente peleó contra 6 peleadores top no contra peleadores cualquiera porque incluso tuvo peleas que fueron en corto aviso con su rival venía en corto aviso tuvo peleas en las cuales estaba peleando contra tipos que eran debutantes entonces para mí son peleas que realmente te dan un mérito deportivo pues no lo sé no lo creo khabib debutó en el 2012 y se retiró en el 2020 se estuvo 8 años peleando si es cierto que estuvo dos años de inactividad por todas las lesiones las lesiones de rodillas que tuvo estuvo dos años sin poder pelear por lo que fueron de esos 8 años estuvo activo durante 6 pero aquí en esos 6 años peleo solamente con seis rivales que eran tops con seis rivales que eran verdaderamente élites me estoy refiriendo a peleadores como conon mcgregor como geichi como dustin porier como el son barbosa como johnson y como rafael dos años son los únicos nombres que realmente debemos ponerle a khabib porque fuera de eso todos los demás peleadores que khabib enfrentó pues no eran peleadores de alto nivel no lo eran sin embargo alex pereira en tan solo tres años que está dentro de la ufc a la espera debutó en el 2021 pues en tan solo tres años prácticamente ya que van a hacer que está en la compañía se ha convertido en doble campeón ha defendido su cinturón en tres ocasiones y ha vencido a cinco ex campeones de la ufc lo cual no es algo que haya que tomar a la ligera señores y todo esto que les estoy diciendo ha sido tan solo en un periodo de tres años o sea le tocó la mitad o le tomó en tiempo tardó la mitad en convertirse en campeón y hacen tres defensas por el cinturón de hecho convertirse en doble campeón hacer tres defensas por el cinturón le tardó solamente en la mitad del tiempo que le tocó a khabib convertirse en campeón y luego defender en tres ocasiones por otro lado sé que muchas personas me van a decir de que calip ronty jr no es un tipo que debería estar peleando por el cinturón yo estoy completamente de acuerdo con esto pero pero aquí solamente hay un pero esta es una defensa más para alex pereira que quizás no te da tanto ese ese hype quizás no te cuente tanto para el récord históricamente hablando al final es una defensa más por el título pero todo el mundo puede justificar con que calip era el número ocho de que realmente qué sentido tenía que calip estaba ahí realmente no hay tanto mérito en haberle ganado a la espera ir a calip ronty jr pero es que si se van a la historia señores y miren lo que sucedió khabib cuando se convierte en campeón de la ufc el cinturón de las 155 libras estaba vacante y en un principio khabib se iba a estar enfrentando a tony ferguson tony ferguson se termina saliendo de la pelea por una lesión y luego quien entra de reemplazo es max holloway que iba a pelear por el cinturón había subido de categoría e iba a pelear por el cinturón vacante de las 155 libras contra khabib qué pasa que el día del corte de peso los médicos paran el corte de peso de max holloway y max holloway se queda también fuera de la pelea y entra por consiguiente al yacuinta que es quien termina peleando por el cinturón vacante de las 155 libras con khabib con solamente un día de anticipación para esa pelea solamente tuvo un día para preparar una pelea contra un tipo que venía invicto un ruso sumamente bueno porque una cosa no quita la otra khabib era buenísimo entonces realmente si la pelea de alex pereira ante calir ron tr por calir ser el número 8 del ranking no tiene tanto mérito pues diganme ustedes qué mérito tiene khabib al haberse convertido el campeón de 155 libras ante un tipo que primero era el número 11 del ranking de las 155 libras en aquel momento más había tomado la pelea con tan solo un día de anticipación entonces por ahí no hay justificación no pueden sacarme la pelea no pueden decirme de que calir ron triunio no merecía estar ahí y acuinta merecía muchísimo menos estar ahí al menos calir ron triunio era el número 8 tenía una mejor posición más tuvo un tiempo para para preparar la pelea contra alex pereira hay acuinta era el número 11 llegó de rebote y que tan solo un día de anticipación pero las cosas no solamente terminan ahí hay mucho más de khabib si te ponen a mirar la historia de khabib si te vas realmente a lo profundo con cabino margómedo señores te vas a dar cuenta de que tiene un récord que está bastante inflado y esto es una realidad es un récord que está muy inflado yo no quito que khabib era un peleador extraordinario que khabib era un peleador sumamente bueno no lo quito y de hecho aquí en el canal hay un debate en el cual yo debato con nesti y de este tenía la opinión de que khabib ni siquiera está dentro del top 10 como que no y yo creía que khabib para mí estaba en el top 5 y aquí está el debate en el canal lo pueden buscar nosotros tenemos un debate sobre la historia de khabib tenemos un debate sobre en qué posición históricamente el ranking debería estar khabib y yo defendía de que khabib debería estar en el número 5 pero me puse a indagar en lo que fue la carrera de khabib me puse a indagar en lo que fue su tiempo fuera de la ufc en qué hizo y te vas a dar cuenta que fuera de la ufc antes de ser contratada por esta pues khabib alcanzó un récord de 16-0 16 victorias y 0 derrotas lo cual está muy bien pero es que claro si te pones a mirar los récords de los oponentes a los cuales enfrentaba khabib te vas a dar cuenta que era una liga muy fácil te vas a dar cuenta de que era una liga donde no había competitividad no había ningún tipo de competitividad de hecho hay varios tipos y le voy a estar dejando la imagen por aquí que la saqué de un vídeo de iq5 que él lo pone en la historia que hizo respecto a khabib no es la historia de ascenso de khabib él puso esta foto y me estuve guiando y me estuve buscando y mirándome esa tabla se la voy a poner aquí en el vídeo también en el cual se ven los peleadores y se ven los récords de los peleadores que khabib estaba venciendo aquí se ve se ve que venció a más de un peleador que tenía récord negativo como 0-4 otros peleadores que estaban debutando khabib de hecho cuando hizo el 15-0 lo hizo ante un tipo que estaba debutando en mma y su última pelea como profesional fuera de la ufc fue ante un veterano que tenía 28 victorias y 23 derrotas o sea prácticamente los récords que ves aquí son de 4-3 4 victorias 3 derrotas 1 victoria una derrota 0 victoria 2 derrotas 13 victorias 9 derrotas 2 victoria 0 derrota 00 estaban debutando 0 victorias 4 derrotas récord negativo o sea qué mérito realmente tienen el récord de 16-0 de khabib fuera de la ufc prácticamente ninguno al menos desde mi punto de vista prácticamente ningún tipo de mérito tiene porque estás peleando en una liga que no es competitiva simplemente no la es o que simplemente pues khabib si es cierto que era muy superior y no sólo ahí en la ufc era muy superior a muchísimos peleadores pero es que estaba peleando en una liga en la cual no era competitiva porque si te pones a mirar los números de esos peleadores los récords te lo dicen todo récord gran mayoría prácticamente negativo otros que tenían solamente una o dos peleas en mma y otros que tan siquiera habían peleado que simplemente estaban debutando entonces si te pones a mirar todas estas cosas realmente te vas a dar cuenta de que khabib primera no está dentro de un top 10 histórico no puede estarlo y segunda al espera irá puede superar lo que es la historia de khabib la puede superar con creces porque ya khabib está retirado y no va a regresar porque no lo va a hacer sin embargo al espera irá aún no se ha retirado al espera irá todavía tiene cosas que decir entonces por eso digo creo que aún no me voy a venir arriba diciendo de que al espera irá ganó o que al espera irá ya superó a khabib históricamente hablando pero sí creo que le igualó sí creo que al espera irá ya igualado históricamente hablando lo que hizo khabib en este deporte en la ufc versus lo que está haciendo al espera irá ahora mismo señores hay que tener un gran respeto al espera irá por todo lo que está consiguiendo y créanme que estamos ante una de las estrellas más grandes que está dando las mma déjenme saber ustedes señores lo que piensan aquí abajo en la parte de los comentarios déjenme saber si creen que khabib debería entrar en un top 5 histórico si creen que al espera irá puede llegar a superar a khabib o si creen que al espera irá simplemente están en desacuerdo completamente con muy creen que al espera irá pues no ha superado o no ha igualado como yo creo a khabib históricamente hablando déjenmelo saber que lo voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios yo lo dejo por aquí nos vemos en el próximo vídeo